y familia de la nueva y otro poquito ya estamos de regreso y hoy con un tema muy importante chicos que bueno estamos hemos hablado toda esta semana y semanas anteriores del covid diecinueve pero no debemos dejar pasar este otro tema que es de importancia y que seguramente muy poca gente lo sabe porque todo mundo estamos centrados en esta tensión del coronavirus pero han se han registrado varios casos de sarampión en en la ciudad de méxico cosa que obviamente sabemos que le da a niños menores de cinco años y a personas mayores de 30 entonces hay gente que ha llegado incluso al al médico pensando que tiene este covid y es arampión claro porque los síntomas son muy pues son similares pero por ejemplo el estos son niños por ejemplo en niños de menos de cinco años si les después da y adultos mayores de 30 entonces recordemos que el covid es casi a personas de la tercera edad y personas que tengan alguna enfermedad y que no estén como bajo tratamiento o que tengan las defensas bajas se registró últimamente sobre todo en la alcaldía de gustavo madero miguel hidalgo y coyocán casos que han rebasado el covid ahí tenemos unas imágenes de cómo son los síntomas que evidentemente esto no pasa en el covid solamente son estas manchas en la piel que son como fiebre y fiebre no sí que eso también es hay que poner atención y no hay que alarmarnos pero si hay que tomar pues niveles de de precaución según yo en el brote fue en el reclusorio norte no fue en el reclusorio norte y de ahí se propagó primero fue los primeros y ahí se propagó entonces empezaron con toda esta información que ha estado muy poco circulando en noticieros y en redes sociales pero que tendríamos que tener mucho mucho cuidado porque estamos poniendo atención en un mal y descuidando el otro 8 mil vacunas aproximadamente según yo lo que venía escuchando las noticias y es que debemos también dar información sobre este suceso que está pasando sobre todo la gente que no están vacunadas porque eso es lo que pasa que no tomamos la precaución exactamente que no tomamos las medidas lo decíamos hace ratito con el covid o sea estamos esperando a que llegue para tomar las medidas ya necesarias no entonces por qué esperarnos hasta ese momento hay que con esto el sarampión sobre todo los niños ustedes que tienen que es una niña chiquita evidentemente no 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 están vacunados por eso es que se propaga esto y recordemos lo que se hace ahorita aldo que esto empezó en el reclusorio norte con alguien que estaba este contagiado no tenía como tal la vacuna y por eso tenía ya el problema no y que bueno también los reclusorios en días de visita pues son lugares muy concurridos claro y volvemos a esto de repente pues como pueden llevar a niños chiquitos y gente adulta no pasa absolutamente nada entonces aunque los síntomas sean completamente distintos en cuanto tengamos algún indicio algo que que pueda hacernos sentir mal hay que correr al médico no hay una vez se caracteriza perdón no no se caracteriza por fiebre un pego o sea como catarrito un poco y por estas manchas rojas pero evidentemente si es revisar que nuestros hijos cumplan con toda la cartilla de vacunación como tiene que ir porque muchas mamás están en contra de esto mamás o papás que están en contra y dicen no es que eso lo va a perjudicar y pues realmente no o sea al contrario si supieran el beneficio y el y el lo que les están creando a sus hijos es perjudicial fíjate que leí leí en un en un en un en la red en las redes en los portales donde dan información sobre este tipo de casos que el sarampión como tal se pueden contagiar entre dos y catorce personas y en el caso del coronavirus es entre dos y cuatro o sea es más es diferente la estadística obvio ya con el sarampión pues bueno ya muchos están protegidos con las vacunas de toda la vida pero imagínense ahorita hablamos de sarampión se registraron 25 casos contra 21 hasta el día de ayer de coronavirus pero si tenemos las defensas bajas y si aunque digan que no les da niños pequeños pero si hay un niño con sarampión y está expuesto a la calle imaginen que también puede llegarle el este el covid no entonces imagínense la bomba la bomba tan fuerte por no tomar medidas de precaución antes de que una pandemia como la que estamos teniendo a nivel mundial pues nos aborde tenemos que tener como muchas precauciones lo que decías ahorita hay mamás que bueno están en contra de las vacunas porque a veces que no les inyecta nada es que no les han de poner agua no hay que ir a lugares específicos para que ustedes puedan estar tranquilas tener el carnet que le siguen dando para con un control de las vacunas y que los niños bueno estén estén completamente bien vacunados y protegidos y que sus defensas estén al 100 porque pues ahorita en la calle es un factor muy muy fuerte o sea el de río de sarampión y demás cosas que se puedan agregar si es que no tenemos las defensas en donde deben estar las mujeres embarazadas también corren riesgo entonces ahí también recordemos que aquí si hay más como un resfrío en el sarampión es más resfriado ojos rojos o llorosos como es como de conjuntivitis como yo como conjuntivitis no entonces aunque los síntomas son un poco distintos pero bueno hay que ponernos ahora sí que pilas pero ya si somos adultos preguntarle a tu mamá oye mamá si me vacunaste yo si le pregunté recientemente la semana pasada le dije no me pusiste todas las bajos y todas tranquilas pero enséñame la cartilla no enséñamela no ya no la tengo hija ya que puedo hacer no sí 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 o sea porque claro corre riesgo si nunca te la pusieron ahorita te puedes entonces hay que hay que poner mucha mucha atención que no solamente estemos alarmados la gente de repente cuando informamos piensa que es para alarmar y es para prevenir para tomar atención para nos han escrito que porque alarmamos que porque decimos no solamente somos un medio en el que tenemos que dar comunicación tenemos que informar de todos los los puntos buenos y malos y desafortunadamente estamos viviendo algo no tan grato para para méxico y para todo el mundo así es que bueno solamente las medidas de prevención los niños hay que checar ahorita este esto de sarampión checar que tengan todas sus vacunas y con eso todo mundo estaremos tranquilos oye los cuidados higiénicos que a veces hay déjalo que se ensucie déjalo que se meta la boca está haciendo este cómo dicen defensa haciendo defensas no ahorita no recordemos que también no somos no es nuestra época chicos no es cuando éramos cuando éramos niños que si creábamos defensas distintas hoy somos mucho más vulnerables no somos muchos hay muchas cosas somos muchas más habitantes en todo el mundo así es que hay que hay que tomar precaución con el covid pero también ahorita con el con el sarampión a niños menores de 5 años y personas mayores de 30 que no echen en saco roto que no no echen la flojera y que no que no les den miedo irse a tratar porque también ese es otro punto no totalmente de acuerdo así que vaya 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 por su cartilla es que no es un corte comercial y regresamos mañana con otro tema importante y y y Gracias por ver el video.